Hola a todos, me llamo Juan Diego Pérez, soy profesor de informática en ciclos formativos y llevo ya más de 15 años enseñando a mis alumnos a desarrollar páginas web. En este vídeo vengo a hablaros de las Chrome DevTools, que es una herramienta que es la navaja suiza para el desarrollo web, sobre todo el desarrollo front-end. En primer lugar hay que definir lo que son las Chrome DevTools, que es un conjunto de herramientas que van embebidas o empotradas dentro del navegador Chrome y que me van a facilitar todo el flujo de trabajo para el desarrollo web, tanto desde el punto de vista de creación de mi página como desde el punto de vista de análisis posterior para ver si todo está correcto, cuanto a rendimiento, en la memoria que ocupa, etc. Para esto las Chrome DevTools vienen con una serie de paneles que son herramientas que tienen un objetivo común y que están agrupadas en pestañas. Nos proporcionan multitud de paneles de manera predeterminada y otros que nosotros podemos decidir si los añadimos o no los añadimos. La visión general es esta. Una vez abiertas las Chrome DevTools, arriba vamos a tener todos los paneles que son disponibles. ¿Qué tipo de paneles tenemos? Pues tenemos, por ejemplo, el panel Elements, que me permite trabajar con mi página pudiendo añadir o quitar elementos del DOM, ¿vale? Y que también me permite trabajar con los estilos CSS de mi página. Tenemos la herramienta Console, que es un intérprete JavaScript dentro de mis Chrome DevTools, ¿de acuerdo? También la pestaña o el panel Sources, que me permite depurar todos los JavaScript que tenga mi aplicación o trabajar con WorkSpaces, ¿vale? Tengo la pestaña, perdón, el panel Network, que me permite ver cómo se ha cargado mi página para ver si hay algún tipo de problemas de lentitud, si hay algún recurso que no carga, etc. Más paneles que tenemos. Tenemos los paneles de Performance y el panel de Memory, que me van a permitir analizar un poco el rendimiento de mi página web. Tenemos el panel Application, donde voy a tener referencia de todos los archivos que se descargan cuando yo hacia una web. No sólo estaba hablando de imágenes, CSS y HTML, estoy hablando pues de cookies, sesiones, cachés, todos los ficheros que generan las Progressive Web Application, etc. Tengo también herramientas de auditoría, como la herramienta Lighthouse, ¿de acuerdo? Que me analizará mi página web desde distintas perspectivas. Tengo el panel Security y algunos más, pero para que veáis estos, para muestra un botón, estos son los que yo considero que más importantes, pero ya os digo, desde el Chrome DevTools, es una herramienta fundamental que debemos usar de manera diaria cuando estamos desarrollando nuestras páginas o cuando queremos ver cómo funcionan las páginas demás. ¿Vale? Vamos a ver cómo accedo. Esta es Chrome DevTools. ¿Vale? Botón derecho a inspeccionar y aquí tengo todos los paneles. ¿Vale? Y a partir de aquí puedo añadir distintos paneles más. Media, Network Conditions, etc. Ya dependiendo un poco los que queramos. Unos son fijos, otros se pueden añadir. Hasta aquí este vídeo sobre las Chrome DevTools. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre este tema, haz clic en el botón y accede ahora al curso en OpenWeb.